Hola, yo soy Merchi de Los Talios Apartamentos Rodaida Mardosá y hoy estamos en uno de los apartamentos porque vamos a hacer una receta súper fácil pero a la vez muy rica, que son los mejillones al vapor. Solo necesitamos los mejillones, un poco de laurel y un poco de vino blanco. Nosotros utilizamos siempre albariño. Para limpiar los mejillones se le quitan un poco los pelillos y se pasan un poco por agua, pero no hace falta que que os molestéis mucho en limpiarlos porque realmente todo esto son animalitos del mar que lo único que hacen es darle un poco más de sabor. Ahora termino de limpiarlos y vamos al siguiente paso. Una vez que tenemos los mejillones limpios, pues ponemos la olla en el fuego y echamos directamente los mejillones. Y un buen chorro de vino. No echamos agua, ni dulce, ni salada. Laurel. Porque realmente los mejillones ya se van a abrir con el vino y con el propio agua que tienen dentro. Tapamos. Así, con el vino y con el laurel, cogen un toque muy especial, el toque rodeira mar. Como podéis ver, los mejillones ya están abiertos. Según el punto de corrección que queráis darle, podéis sacarlos directamente o esperar un par de minutitos más. Nosotros ya los vamos a sacar. Escurrís el agua en el fregadero. Y los tapáis con un trapo limpio para que queden sequitos. Ahora hay que esperar cinco minutitos para que se queden secos y el agua que puede haber entre las conchas y así, pues se evapore. Pues ya tenemos los mejillones listos para comer. Nosotros directamente así, calentitos y con una buena botella de albariño. Si queréis, podéis añadirle a vosotros un poquito de limón. ¡Que aproveche! Gracias. ¡Gracias! Gracias.